¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a Observaciones Diarias Número 7 Espero que les guste, que les haga felices, que los entretengan Que se quedan hasta el final de este fucking video Y vamos a comenzar, let's go! ¡No, Angie! ¡Van a ver este carrito! ¡Está super cool! Vean, es un carrito para dos personas, pero parece como de tipo carrusel Como de esos juegos de feria Ahorita voy a ver si lo alcanzo y le pregunto que qué modelo es O qué onda con ese carro, me cayó pedido, pero no hay pedo Lo alcanzo ahorita y lo entrevisto, no hay pedo Primero están las observaciones diarias y después está mi trabajo ¿El cliente puede esperar? ¿Ustedes no? Sí, sí, sí Creo que me cayó dicho de Starbucks ¿Qué onda jefe? Buenas noches ¿Ese carrito qué? ¿Es así o usted lo adaptó? ¿Usted lo hizo? ¿Pero a poco se puede emplacar y todo el rollo? ¿Como tipo cuatrimoto? O sea, es el motor de una cuatrimoto, pero lo hizo carro Ah, sí se ve chido Yo dije, parece como lo de los carruseles acá de la feria Está, está padre Miren nomás, amigos, cómo nos recibe Pátz, pero En toda esta calle, no sé cómo se llama la verdad Están colgados estos sombreros con listones Que son típicos del baile de los viejitos Creo que ese es un baile originario de Michoacán No sé muy bien, la verdad no lo voy a mentir ni nada Creo que bonito se ve, neta Y esa de ahí es la plaza mayor, si no estoy mal Que es el, o sea, donde todo el mundo llega Allí donde compran su nievecilla, de acá todo el Rolex Y banda Miren, hoy hay mucho tráfico Algo pasó en el libramiento Y acaban de atropellar a un perro Yo no vi en el momento en el que lo atropellaron Pero ahí está tirado No lo voy a grabar de cerca Porque pues la neta, ay, pues por respeto al animal No lo haré Pero qué mal pedo que no se puedan fijar siquiera A no atropellar a un animalito Dejarlo cruzar, neta, no perdemos ¿Qué te gustan? 10, 15 segundos en lo que el pobre animal Cruza la calle Pero pues en fin Hay gente que, neta, neta No tiene corazón Yo lo veo así, no tienen corazón Así que, pues nada Qué triste, ay, siento feo Miren banda No deje la cámara Pero esto pasa cuando piden rosca de reyes Y está muy grande No cabe la pochila Espero que se vea Si no ves que es como un pendejo Pero vean Donde la traigo No cabe en la mochila Mira como, a la verga Un metro y medio yo creo Está muy larga Help me, bros Help me, bros Jefe Trae abierto el de la gasolina Así es O se lo cierro Así Ah, dale Ahí no iba a ser la obra del día Ay, qué pendejo Qué pedo Puta madre Puta madre Ya me ha que sudar No Que nada Que nada Que se va a hacer el pedo Bueno, esta madre ya está lleno Miren banda En los finos barrios de Altozano Por ejemplo, ahí está ese Ahí está ese otro Ya se siente el espíritu navideño Ya apesta Afogata Ponche Pelea por los terrenos De la abuela Miren, aquí es Yo siento que lo hago Número uno Ay, papantla El espíritu navideño Está llegando Banda Se supone Se supone que cuando La carga de tu vehículo Sobresale de la carrocería Tienes que poner un distintivo rojo En esto de por aquí Aquí Para que el que venga Atrás de ti Tenga cuidado Y no vaya a chocar Y fíjense Este camarada Lo único que se le ocurrió poner Son unos audífonos Colgando ahí Ay, ay, ay México, mágico No conquistamos el mundo Porque nos queremos No, pasa, pasa Recuerden banda El peatón siempre va primero Siempre, siempre Siempre que se pueda Y que no haya Por ejemplo Algún problema En frenarse Dejen pasar el peatón La neta Yo soy muy así De a cada rato De dejar pasar peatones Porque pues yo No todo el tiempo Anduve en ¿Cómo se llama? En moto Jamás he tenido carro Entonces yo siempre anduve Caminando por las calles En combi Cosas así Entonces es lo que se siente Que tú estás ahí Parado como 5 minutos Y que nadie te deje pasar Porque llevan Prisa Que realmente no es por eso Es por sojetes O sea No perdemos nada En pararnos ¿Qué te gustan? 5 o 10 segundos Y dejas que La persona Vaya A donde tenga que ir caminando Que además Con este solazo Que estás haciendo Se debe estar Arrasando ahí parado Y esos 10 segundos Ahorita yo no acelero No los recupero Sin problemas Entonces Banda bike El que ande por ahí Se dan el paso Cada que puedan Si tienen que frenar Fíjense primero Que no venga nadie atrás Y banda Que vea estos videos Y sea peatón También no se pasen De lanza Crucen por los lugares Que son O sea Ahí se abran peatonales No se quieran cruzar Entre los carros Porque pues muchas veces Nadie los ve Y por eso los atropellan O sea Ambas partes Tenemos que poner Nuestro ganito de harina Para que todo funcione Como debe de ser Sin accidentes Y que pues vaya a ser Una vialidad Eh Saludable Por decirlo así Miren banda No se si es como Una camioneta De un tianguis O Una ambulanza No se Pero no se alcanza a ver Ahí arriba Van dos niños Ahí atrapados Espero que se alcance A ver en cámara Pero ahí van dos niños Tranquilamente descansando Así como de que Este Ay Hijos Es que No caben Ay hijos Ustedes ya váyanse Allá atrás Hombre Ay Ven que les encanta Ahí Como otra caja más Ahí nomás Ahí si no se Bolas Bueno así que Cuando a tu papá Le vales un comino Y al rato De repente Ay papá Me caí O que llegue Imagínense que el señor Llega a la casa Pues A su respectivo domicilio Y se da cuenta Que sus hijos no están ahí Y tengan que regresar Saber dónde se cayeron Los güeyes No manches Hay gente que le vale Gorro a sus propios hijos Ay 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 Vean Estaba el semáforo en rojo Y la combi se lo voló Esos si son huevotes Neta Y ajá Y si quedó grabado Nada más Para que vean En manos de quién Está el transporte público No digo que todos Están igual Pero vean nada más O sea Solo pónganse a pensar esto Que mi familia Cualquier persona De mi familia Fuera en esa combi Y ese güey se voló El semáforo Porque se le hace fácil Me dieron un carro Lo estampara Y le pasara algo A mi familia Nada más Porque este vato No se pudo esperar Uno o dos minutos Hasta que el semáforo Se pusiera en verde O sea vean Nada más por eso Pone en juego Su vida Y la de todo el pasaje Que lleva Bendito sea El transporte público A la madre Vean eso Oh manches Lo vieron Ay Dios mío santo O sea Esa madre Ya no era un bache Era un pozo Literalmente ya se veían Las varillas No inventen Banda Tengan mucho cuidado O sea Ay cabrón O sea ponganse a pensar Que un biker Viene de noche Un Además Ni siquiera un biker O sea Un automovilista Viene Viene tranquilamente Ni siquiera Eches la velocidad Tú tranquilo En tu carril Y de la nada Ya cuando menos Te das cuenta Estás encima De ese bache Eso si puede ser Por ejemplo En un motociclista Una caída Horrible Y en el caso De ¿Cómo se le dice? Y en el caso De un De un automóvil Puede ser Pérdida del ring La llanta Y todo ese desmadre O sea Banda tengan cuidado De noche Pónganle No sé algo A sus motos Para que iluminen bien Porque eso es muy Muy peligroso Vájale Vájale No manches Yo no sé Cómo hacen eso Neta Supongo que No tienen fila 100% De los cuchillos Supongo machetes Son esos Pero están O igual Y sí Por eso trae guantes No manches Ese güey Está rifando Chido Se ve chido Se ve chido Si se rifan No sé cuánto tengo Todas las gapesas que tengo Son como 5 pesos No es mucho Pero hay algo Ayuda Y alió Más de gusto Sinatra Gracias Gracias Pero bueno amigos Hasta aquí Observaciones diarias Número 7 Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Si este video te gustó Y quieres que esta serie De observaciones diarias Continúe Deja tu honorable like Comenta Compártelo Y suscríbete Si es que aún no lo has hecho Y únete a esta Hermosa familia Biker No te olvides De seguirme En mis redes sociales Ya saben Gooster Con V Y doble S Están apareciendo Por la pantalla Igual los links Se los dejaré aquí abajo En la descripción Pero bueno Yo soy el Gooster Y recuerda Siempre hacer lo que te gusta Y nos vemos En el próximo video Bye GoPro para video No te olvides